A su fotito yo le hago zoom zoom Completamente todos los segundos Así que vamos para allá Muchos álbums tops atrás, duro ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 muy bueno me encanta el tono cuando dice cuando me encanta eso pero bueno seguimos con cuchi cuchi tiene muy buena pinta así por el nombre tal vamos a lo oscuro tú sabes lo escucho tantamente bebecita vámonos a lo oscuro yo para darte sin seguro bebecita vámonos a lo oscuro yo para darte sin seguro de ninguna como tú lo juro que tú quieres perreo duro por ahora muchos temas de solitario y creo que me estoy dejando todos los featuring para el final falta featuring con paro chile con juliano yankee con chris mj wow es que no lo he hecho a posta es que he empezado por por abajo y que es como siempre pito los álbums pero es que sólo hemos tenido el featuring con el baile por ahora cuando es una guasa guasa de este bocalderón y le sube y baja como un ascensor y sólo quiere perrear con este lo que pasa en el poche esta noche te quiero con placer y después nos olvidamos ah ahhh 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 es muy bueno ¿Cómo se llamaba el tema? Cuchi 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 Va para la lista Muy buen tema este Coño que ha abierto la Steam este Le gusta la musiquita Le gusta el detón Cuando se me pasa pasa de este hogar de ron Ella sube y baja como un ascensor Solo quiere perrear con este look y bron Solo quiere perrear con este look y bron Oye Un besito para todas las chilenitas A las que se visten bonitas Hoy me junté con el Dino y el Nacho G Produciendo, matando las vistas Mami Para ti, mi amor Palo, 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 palo Palo Chifre corriendo y come las luces Y la me sube la noche Tus ojos solo me bro Te da esto Cuando baila me sube la nota Te da esto ¿Dónde está? Solo me bro Que esto Vejecita, vámonos a los ¿Dónde está la parte de esa? Como tú lo juro Tú quieres Perreo duro Le gusta el girona Y le sube y baja Se lo quiere perrear Con este look y bron Paso en el poche Esta noche Te quiero con placer Y después no olvidamos Un día rosé Y una de miel ¿Qué puede suceder? ¿De dónde nos vemos? Nos chingamos Un sábado en la noche Uy, cuchi cuchi Por ahora a tope Por ahora Brother No sé No te sabría decir Pero Me gusta mucho No me quedo atrás Con el bae Es un buen trap Sum sum también es un palo Todavía del party está muy bien Pero cuchi cuchi Tiene algo ese tema Este cabrón hermano Muy bueno No